Y en conversación con NTN24, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalá, y criticó la forma como fue recibido el mayor general del ejército, Hugo Carvajal, dijo que tras la acusación del gobierno estadounidense sobre su presunta vinculación con células terroristas de la FARC y con el narcotráfico, lo que queda ajustado a la ley es iniciar una investigación. Escuchemos. El tema que a mí me preocupa es la forma heroica con que se está tratando el regreso de este señor, de un narcodiplomático que ahora se ha convertido en un narcohéroe. Eso deja muy mal parado a Venezuela y ciertamente habrá que investigar más a fondo a ver cuáles son las razones por las cuales el Reino de Holanda ha actuado y también habrá que ver las investigaciones a fondo cuáles son las acusaciones internacionales que pesan sobre este señor. Lo importante es no convertir un héroe a alguien que realmente está acusado de delitos tan graves.